En un breve y solemne acto realizado el pasado 9 de febrero del 2017, entre el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, se llevó a cabo, a través de un enlace virtual, la entrega de un reconocimiento académico a esta universidad. Tenemos que crear una red de egresados en todos los países en donde tenemos egresados, sean miembros o no del ILSE, porque eso nos va a fortalecer justamente los planes que tenemos. Vamos a aprovechar este recontado que estamos teniendo con el ILSE para impulsar desde nuestra universidad el desarrollo educativo del país. También fueron reconocidos 66 egresados que concluyeron la maestría impartida por el ILSE. A la ceremonia asistieron representantes diplomáticos de las Embajadas de México y Honduras, como el señor Héctor Alfredo Rangel Gómez, jefe de Cancillería de la Embajada de México en Honduras, y la señora Ana Carlota Durón Pineda, ministra de la Embajada de Honduras en México.